Yo Why they don't trust em Yo Ahora todito me entiendes Fuck that shit Ahora toditos son gangueros Digues que vienen del ghetto Digues que tu eres un chota, pana no tiene dinero Si se lo mete a tu hermana Déjame meter tu cuero, si Pa' que te des cuenta de que yo vengo del ghetto, nigga Si vengo de atrás Yo me acuerdo y yo josé, nigga Yo estaba en los bloques y me buscaba Que lo que, nigga, pa' andar con los cueros En un carro sin la placa, ha Le doy a la chora y ya tu sabes Le doy chapa, ha, te rompo la chapa, ha Le quito la chapa, ha Es un carro nuevo pa' nacer Quita la chapa, ha, un tarjetazo Eso pasa y eso es negro, si Moca con los cascos, si En el carro negro, ha Nigga, no eres ganta el na' Me contaron que en tu bloque te quieren buscar Un par de vainas se perdieron Te quieren mangar Pana de cotorra que tú sabes te van a encontrar Aquí somos gang gang Somos de verdad Aquí nadie vengo, nigga, que sabemos caminar Pana si la corre, en los bloques van a respetar Pana no la corre Y que en los bloques te pueden quitar Nigga, tú eres gang gang Eso es el primo tuyo Nigga, tú eres bang bang Eso era el mano tuyo La chory es un cuero, si Y el pana es tuyo Se lo meto a tu cuero, nigga Ahora es el pana tuyo Nigga, ustedes son raros No tienen dinero, nigga Ustedes son raros, nigga Bregan como cuero, nigga Ustedes son raros, nigga Caminan raros, si Se viten raros En esta vaina yo lo paro, ajá Yo tengo una tola Yo solito la disparo Saben que soy dominicano Que yo si meto mano, ajá No meto mano Saben que yo soy paisano, si Latino gang y re vencer dominicano, nigga No quiero cap, nigga No quiero pan, nigga La tira pa' bajo cuando me vea Tiro pa' atrás, nigga Tiro pa' atrás, nigga That same energy, nigga Chorio es un cuero, nigga La tira pa' atrás, nigga Pfff Pfff Pah Gang, gang, gang Shit, you clean me Fuck what you're talking about Bring me 50 clip, man Fuck up Pah